Sí, a partir de la reunión mantenida en la gobernación de la SUA y tanto con el Ministerio de Salud, a través del coordinador zonal, el señor gobernador y los alcaldes de los cuatro cantones mencionados, se coordinó durante el transcurso de la semana anterior el proceso de vacunación, en la cual vamos a recibir ya 464 vacunas, las cuales serán colocadas a la población vulnerable, mayores de 70 años, este viernes 23 de abril, la primera jornada, y se nos ofrece posiblemente el mismo número de vacunas para la siguiente semana para la población faltante. Estas 464 vacunas de la primera jornada están confirmadas. Ya hemos procedido a ver la parte logística, está todo listo y es confirmada ya la primera jornada de vacunación. La segunda, igual está por, esta está por confirmarse la fecha exacta, pero ya hay el ofrecimiento de las vacunas por parte del Ministerio de Salud. Bueno, a partir de la reunión mantenida se delegó bastante responsabilidad a los GATS municipales de los cuatro cantones. Inicialmente hubo una inscripción a través de la plataforma del Ministerio de Salud Pública con el Plan Vacunarse Ecuador, pero ha habido problemas técnicos con esta plataforma. Entonces, sí ha sido un poco apresurado el proceso de reinscripción de las personas, debido a que a nosotros también nos dieron un tiempo limitado en la semana anterior. Se receptó inscripciones hasta el día jueves 15 de abril a las 19 horas y las personas que forman parte de estas listas van a ser las vacunadas en la primera jornada, siempre y cuando cumplan el criterio de mayores de 70 años, 72 años exactamente. El criterio de selección que nos proporcionó el Ministerio de Salud Pública, ellos fueron quienes dieron las directrices, fue personas desde las más adultas hasta las más jóvenes, que son las de 65 años. En este caso, obviamente habrán personas que no estén incluidas debido a que no alcanzaron a inscribirse hasta el día jueves o se habían registrado a través de la plataforma del Plan Vacunarse. No quiere decir que las personas se van a quedar sin su vacuna, sino que ellos serán vacunados en la segunda jornada, igual con priorización en la edad. Ese es el criterio importante. Nos manifestaron igual desde el Ministerio de Salud Pública que a ellos habían llegado al acuerdo de vacunarles en el transcurso de esta semana. Se coordinará directamente desde el Ministerio de Salud con la empresa EMAI. Hay personas que todavía desean inscribirse, nos han llegado toda clase de notificaciones por los diferentes medios digitales y por llamadas telefónicas. Entonces, la información para ellos es que pueden continuar las inscripciones hasta el día 23 de abril a las 17 horas. Hasta ese día se van a receptar las inscripciones. Bueno, hasta esta fecha se enviará la lista con todas aquellas personas que no se han podido vacunar durante la primera jornada y ellos serán los beneficiarios de la segunda jornada de vacunación. En el transcurso de esta semana, específicamente el día de mañana, se va a proceder a notificar ya a las personas que formarán parte de la primera jornada de vacunación. El Ministerio de Salud Pública nos ha delegado esta función al GAT municipal, entonces estamos tratando de coordinarlo de la mejor manera. Se va a notificar a través de llamada telefónica y se va a enviar un código de confirmación a las personas que vayan a formar parte de la vacunación de este día viernes 23 de abril. De las personas, por favor, restar atentas. Dentro de los criterios que es importante que sepa la población, la vacuna que se va a colocar es la vacuna Sinovac de procedencia china. Esta vacuna tiene un 67% de efectividad para prevención del COVID sintomático, un 85% para prevenir hospitalización, un 89% para prevención de requerimiento de unidad de cuidados intensivos y un 80% de prevención de muerte por COVID. Sí, está coordinado eso interinstitucionalmente. Con el Ministerio de Salud Pública hemos venido trabajando conjuntamente para que se pueda ya hacer realidad este ofrecimiento. Ellos han sido los principales quienes nos han dado la apertura para que el trabajo sea conjunto. Aparte de su cuerpo de bomberos, también está involucrado, nos van a colaborar con su personal, Policía Nacional. Entonces, ya está armado la logística para que este día todo resulte en lo posible, bien para que se disminuyan los tiempos de espera, no existan aglomeraciones y poder llevar esta jornada de vacunación masiva con la mayor eficacia posible. Sí, bueno, el momento que se les llame a partir del día de mañana se les va a indicar la hora a la que tienen que acercarse. Se pide a la población, por favor, que respeten la hora que les corresponde la vacunación para evitar generar aglomeraciones. Se pide que asistan acompañados únicamente por un familiar y de preferencia que sea un familiar joven, menor de 65 años y no con comorbilidades, ya que, como sabemos, de todas maneras, juntar personas aumenta el riesgo de exposición al virus. Entonces, que cumplan, por favor, a estas directrices, de manera que todo funcione bien el día viernes. Estamos justamente con el ministerio armando una lista de personas adicionales, digamos, por eso justamente en la llamada telefónica se les va a pedir su confirmación de asistencia, caso contrario, se va a tener una lista de respaldo para que esas dosis no sean desperdiciadas sino que sean aprovechadas de la mejor manera.